El éxito 2005, Producción de Rocío Internacional y Grupo Son Candela En nuestro volumen 3, óigalo bien Por tantas cosas que pasan, por tantas cosas que no compartimos los dos Por tanta inferencia voy a tener que olvidarte Por tantas cosas que quieren, tantas mentiras que nos decimos tú y yo Por todo lo que ha pasado, voy a tener que olvidarte Porque te quiero bastante, voy a tener que irme de aquí Te juro que lo quisiera, pero así no, no podemos seguir Tú dices que soy culpable, yo digo que la culpable eres tú Todos ponemos de acuerdo y siempre vivimos sufriendo Voy con el alma llorando, ni con la inmensa tristeza Quiero expresar lo que siento, lo digo con toda franqueza Voy a tener que olvidarte Voy a tener que olvidarte, olvidarte, olvidarte Voy a tener que olvidarte, olvidarte, olvidarte Porque eres muy consciente, buscaré un refugio lejos de ti Y aunque me mate la pena, a tu lado, no puedo seguir Ya no busquemos culpable, sabemos que todo aquí se acabó Esto no tiene remedio, me marcho, me marcho Voy a tener que olvidarte, aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte, olvidarte, olvidarte Voy a tener que olvidarte, olvidarte, olvidarte Como quisiera olvidarte, borrar de mí, borrar de mí Aquel recuerdo pasado y volver a amar, amar y amar Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi sonrisa Se acabó mi esperanza Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Un saludo muy especial Para el amor de Carlos Dolores Marta Yeselia Y toda su familia Para que lo voten Para Jorge Necho y Pablo Filalia Un saludo musical Como quisiera olvidarte amor Borrarte de mí, aquel recuerdo pasado Y volver a amar, amar y amar Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa, se acabó mi esperanza Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor, que me dé su ternura Acaríciame esta noche, vida mía Acaríciame y recuerdas que hubo un día Que compartimos unas horas de alegría Y nos juramos que jamás terminaría Que compartimos unas horas de alegría Y nos juramos que jamás terminaría Y si hoy por culpa del destino Tú te alejas Si te olvidaste el juramento de este amor Que prometimos que por siempre serías mío No te molestes en pedir quizás perdón No te molestes en pedir quizás perdón Un saludo bien grande Para todos mis hermanos emigrantes Allá en Caracas, Venezuela Carlos Pan Voy a sufrir, voy a llorar por tu partida Voy a pedirle a Dios que cures mis heridas Y buscaré calmar mis besos en otros labios Porque amarte serás parte del pasado Y buscaré calmar mis besos en otros labios Porque amarte serás parte del pasado Luis DJ portando el estilo La culpa fue tuya Quizás fue mía Todavía No puedo comprender Pero sí te diré Que convencido estoy Que ya no queda nada Que ha muerto ese cariño Que ya pasó al olvido Por esa incomprensión Que ya no queda nada Que ha muerto ese cariño Que ya pasó al olvido Por esa incomprensión Si el destino Ha querido separarnos Si ya nada Nos pueden volver a unir Que seas feliz Son mis deseos Que yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los bellos momentos Que viviste junto a mí Que yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los bellos momentos Que viviste junto a mí Mamarín Mamarín Tu música Con quien Psicodélicos Báilalo Con mucho cariño Pero dicen Que serás feliz Dice mi corazón Que recuerda el lindo querer Y quieres saber la razón Por ese mal proceder Y llevo aquí en mi pecho Para la alegría De amor No creo que en casa eres yo De acabar con mi corazón Te di todo mi cariño En mi vida Te di lo mejor Y mira como me deja Con esta pena de amor Te di todo mi cariño Que en mi vida Que en mi vida Te di lo mejor Y mira como me deja Con esta pena de amor Estás teniendo Estás locos Hay ganas de no Y quieras decir Dice mi corazón Que recuerda el lindo querer Y quieres saber la razón Por ese mal proceder Y llevo aquí en mi pecho Te di todo mi cariño Que en mi vida Te di todo mi cariño Que en mi vida Te di todo mi cariño Que en mi vida Te di todo mi cariño Que en mi vida Luis el bien Poniendo respeto Mi vida se fue contigo Te la llevaste Te la llevaste Dolor Y triste pena Tú me causaste No me has querido Y sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría No me has querido Y sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría Dulce veñero Cuántas cosas Vas dejando Putas leyes Olvidando En un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando En un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando 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 Pasando el tiempo Y estoy recordando Aquel momento En que estabas Junto a mi La primera vez Que nos besamos Fue la primera vez Que me entregué A ti Mi corazón Se está ahogando Es que no puedo Vivir sin ti En el día de tu cumpleaños Solo pensaba En comprarte un regalo Pero recibí Esa triste noticia Que habías partido Para nunca volver Dios mío Dime por qué Te lo llevaste He was my love He was my everything Me haría todo Por estar a su lado En tu casa Yo me lo responsabilé Dios mío Dime por qué Te lo llevaste Él es mi amor Es todo para mí Me haría todo Por estar a su lado Y besarnos A vos otra vez Cuando quieras irte Dímelo Y mire contigo amor Porque no será fácil Dejársele del camino Después que sembraste Y no estás aquí No te vayas No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú La vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no, no, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú La vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Y cuando quieras irte Y cuando quieras irte Dímelo Y mire contigo amor Porque no será fácil Dejarte libre el camino Después que sembraste Tanto amor en mi corazón No será fácil Para ti Liberarte de mí Digo aprendí Que en un beso Se entrega el alma amor Y que una caricia Vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida Si no estás aquí No te vayas, no, no, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú La vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú La vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Me estás contando Nú чувствito Júbida Hasta pronto No te vayas Tres No salú ¡Oh, oh, oh!